¡Hola! Conquistadores, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Por la Gloria de España y tenemos lo que vendría siendo aquí en Roma un ejército interesante que podría irse a por Venecia. El problema o el asunto es que quiero que fabriquen todo esto, que lo tengan y que así me lo ahorren luego de fabricar. Además, el observatorio nacional este es importante y en un turno lo tendrán y luego estas otras cosillas también lo son y en dos turnos lo tendrán. Así que vamos a esperar dos turnos y nos los cargamos. Luego, cuando tengamos Venecia, que nos dan unos ingresos de 1.500 a Prox, que por cierto están pillando aquí también en dos turnos un prostíbulo, lo cual aumenta la felicidad tanto de la nobleza como de la clase en baja, que es muy interesante. Y además, en esta zona controlaríamos el acceso a ir a Viena, lo cual sería muy interesante y nos daría seguramente bastante oro, unos 2.000 o por ahí. Pero claro, Austria está muy cheta, así que de momento no me quiero enemistar con ellos. Pero ya que estamos enemistados con Génova, sí que podríamos acceder a Génova y exterminarla por completo y en unos cuantos turnos vender Córcega o Liguria incluso y ya está. Saboya, pues no me interesaría entrar en guerra con ellos porque están unidos a Austria y si entramos en guerra, pues los de Austria se podían ir con ellos y eso no me mola. Bien, por otra parte, por aquí estábamos ya en el tema de entrar en el capítulo anterior al finalizar. Vendimos Gibraltar por un buen dinero. Tenemos unos ingresos de 500, es bastante escaso, pero suficiente. Por otra parte, iba a dejar yo aquí algunas unidades como por ejemplo estas cuatro, podrían ser, o incluso estas cuatro mejor. A ver, voy a intentar pillar esta, esta, esta y esta. Y la voy a colocar por aquí. Vale, fijaros, y el general ahora es la milicia, no la caballería que no me interesaba. Genial. Bueno, pues con estas cuatro unidades podríamos reventar perfectamente a Inglaterra y mi objetivo es que en dos turnos también vayamos a por Portugal. Dos turnos para ir a por Portugal, a por Portugal y a por Venecia, amigos. Dos turnitos. Y además se están mejorando algunas cosillas, lo cual está genial. ¿Esto ya lo han mejorado? Ah no, lo han quitado al final. Creía que lo estaban mejorando. ¿Se han arrepentido o algo? Señoría. En fin. Vamos a pasar turno y vamos a ver qué es lo que pasa. Por cierto, aquí en Terranova estamos pillando aquí alguna unidad de... Sí, genial, naval, que por cierto nos queda un turnillo. Por otra parte, por aquí vamos a seguir reclutando alguna caballería más. Perfecto, hay que vaya. Y todo esto pues va bastante bien. Genial. Y no se me olvida nada por aquí, ¿no? En la costa de Marfil. En el próximo turno veremos que empiezan a salir barcos por esta zona de aquí. Lo cual va a ser muy interesante. Y en dos turnos más, pues también vendrán más flotas a pillar toda esta zona de Marfil. Pero igual puede estar aquí una armada de Inglaterra, de las Provincias Unidas. Que bueno, las Provincias Unidas ya sabéis que estamos en guerra con ellos. Los de Barbaría, los de Berbería, pues son unos pesados. Algo de dinero ganamos. Así que genial. Y bueno, estamos en una situación bastante rentable. Tuvimos una batalla muy chula. Fijaros que eso lo van a tomar. Era de lógica. Pero bueno. Región perdida, Georgia. Las fuerzas de otro bando han arrebatado. Era de esperar. De todas formas no me generaba ingresos. Así que me da un poco igual. La cosa es que ahora vamos a tener unos 47. ¿Por qué? Porque he pillado aquí una unidad. O sea, varias unidades. Fijaros. He pillado unos cañones y esta infantería. Luego he pillado por aquí el tema de más caballería. La cual creo que deberíamos largarnos hacia aquí. Hacia los Inuit. Lo que pasa es que también me va a tardar un montonazo de turnos. Aún así, creo que sería recomendable. Aquí vamos a irnos ya. Pero antes, vamos a ver la costa de Marfil. Donde tenemos todos un gavío. Un galeón. Y otro galeón. No, águila imperial. Creía que era otro. Fijaos que aquí está Provincias Unidas. Y por aquí, nada. Vamos a irnos. Iba a decir, vamos a irnos lejos. Órdenes recibidas. Todo listo y en orden, capitán. Tiene un barco bueno, pero que es peor que mi galeón. Tiene aquí un barco decente y otro que es pobre. Como este pobre y otro decente que es como este. Vale, deberíamos ganar el enfrentamiento contra las provincias unidas. Y ahora, como veis, ganamos unos 660. Y por tanto, esto si lo actualizamos, deberíamos ganar un poquito más. Al menos en cuanto a comercio, deberíamos ganar más. 2.800. Fijaos, 700. Sí, señor. Esto nos va a dar mucha, pero que mucha vida, gente. Muchísima. Y de momento, pues, ya podríamos hacer lo siguiente. Que es irnos a Terra Nova. Para pillar esta unidad y llevarla allí. O sea, embarcación. Y luego por aquí, no sé si seguir reclutando una unidad más. Y ya alargarme a por los notas estos. ¿O qué? Yo creo que sería lo suyo, ¿no? Tener 3 unidades de caballería, quizás. Sí, yo lo veo. Bien. Una vez dicho eso, vamos a irnos a las nuevas zonas conquistadas. Esto ya debería estar mejor. Está en 2 para 1. ¿Vale? O sea, que va a estar positivo dentro de poco. Ganamos 300. Y aquí ganamos 700. ¿Vale? Y esto también va a estar positivo. Aquí vamos a pillar el magistrado total. Al final vamos a invertir un poquito. Pero yo creo que va a estar bien. Y va a dar un poquito de represión. Por lo que también significa que vamos a poder largarnos de este ejército. Y conquistar, por ejemplo, a Luisiana. O al que haya por aquí. Que es Luisiana también. Creía que iba a ser Francia. Curioso. Vale. Por otra parte, a mí me gustaría volver y matar a estos tíos. Los cuales tienen un ejército de mierdas. Pero que aún así me dan un poquito de miedo. Así que deberíamos reclutar unas cuantas unidades más. Sobre todo de caballería. Que al final para mí es lo clave. Y veremos ahora qué es lo que hacen. De momento tienen que crear un solar. Así que en ese... O sea, ahora mismo no tienen nada. No pueden reclutar unidades. Así que en ese sentido está bien. Por otra parte, las 13 colonias quizás los ataquen. Si eso es así, pues mejor para mí. Muy bien. De momento está todo por aquí guay. Perfecto. ¿Esto de quién es? Confederación Hiroquesa. Interesante. Hiroquesa, Hiroquesa. ¿Los de aquí también son Hiroquesa? No, Inuit. Vale. Y todo esto es de 13 colonias. 13 colonias. Vale. Pillar todo esto sería muy interesante. Porque al final nos generaría bastante oro. ¿Qué pasa? Que de momento tenemos que mantener estas ciudades. Y eso. Así que de momento tendrá que esperar todo un poquito. Vamos ganando dinerito. Y seguimos pudiendo vender. Ya hemos vendido tanto Cuba como la española. Y hemos vendido también Gibraltar. Hemos vendido también Flandes. Hemos vendido también Lombardía. Aquí está. Y nos falta por vender Cerdeña. Que como veis nos da unos ingresos de 500. Por lo tanto, si lo vendemos por 5.000 pongamos. Pues ya tendríamos unos beneficios durante unos 10 turnos. Por así decirlo. Lo que nos habría generado Cerdeña en 10 turnos. Lo cual es productivo si con ello aligeramos las ganancias. Bien. Por otra parte, aquí en Investigaciones estamos investigando todo esto. Lo cual es importante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por cierto, creo que ya puedo investigar quizás. No, ¿no? Todavía no. Porque esto se está inconstruyendo. Quedan dos turnos. Uf. La la. Quedan muchos. Bueno, muchos turnos. No, quedan pocos turnos. Y aquí la he liado un poco. Porque en el turno anterior, creo. Meh. No sé yo. De momento vamos a irnos para acá. Vamos a perder el comercio con Portugal. Por desgracia. Eso es una pena. Porque fijaros que Portugal al final me da unos 500. ¿No? Pero a ver. ¿Qué más me da? Más me da su ciudad. Como veis. Me da el triple. Así que sería interesante. Este ejército es grande. Y sería interesante que se largaran. Sería muy interesante, de hecho, que se largaran, gente. Mientras tanto, por aquí podemos pillar Inglaterra por si se ponen chulos. Y ya está. Ya está. De momento a finalizar turno, gente. No hay mucho más. Podríamos reclutar aquí alguna unidad que otra. Cosa que voy a hacer. Para en el próximo turno atacar. Sí. Próximo turno atacamos. Y madre mía. ¿Esto cómo va? Por cierto. Esto está en cero. Genial. Vale. Después lo dejamos tal cual. Uf. Hay tensión, amigos. Hay tensión. A la espera de órdenes. Al final se me ha olvidado mover el navío ese. O más bien esa pequeña armada. Pequeña pero matona. Porque son dos galeones que aúpan. Muy tochos. Muy, muy tochos. Marruecos. Mueve. Vale. Genial. Provincias Unidas creo que ya han movido sus turnos. Genial. Naciones Cherokis. Tratado de paz. Pues. Vale. De momento por mí me viene bien el tratado de paz. Si se lo carga. 13 colonias se llamaba. Pues mejor que mejor. 13 colonias creo que se llamaba. Estado de verbería. Tratado de paz y pago único. Tú eres tonto. Será al revés. Imbécil. Vamos a ver. Tecnología no tienes. Pagos. Yo te exigiría un pago amigo. Es tonto. O sea. Es tontísimo. Pero bueno. Centro de Italia. Ya tenemos aquí lo que vendría siendo esto. Por cierto. Tenemos aquí algo que no expliqué en su día. En el primer capítulo. Pero lo explico aquí en el tercero. Y es. Esto. Las listas. Donde vemos todos los ejércitos que tenemos. Todas las flotas. Todas las regiones que poseemos. Que ahora mismo pues poseemos. Bueno. Poseemos todavía unas cuantas ¿no? 3. 3. Y 2. 8. Bueno. Empezamos con 9. Hemos vendido un montón. Hemos vendido unas 4. No. Hemos vendido 5. Hemos vendido 5. Y hemos obtenido unas 2. 3. Y me faltaría una ¿no? En fin. No he hecho bien los cálculos. Y agentes. Como veis. Tenemos 2 gentilhombres. En Salamanca. Y todo. Y un libertino aquí. Y un misionero. Vale. Ok. Para así poder encontrar a la peña Rapiduti. Como digo. Vamos a tener aquí una gran batalla. No tienen. O sea. No tienen. Perdón. No tienen. O si tienen. Venecia no tiene ningún tipo de estructura de fortificación. Lo cual. Eso no está. Una. Una victoria ya casi asegurada. Pero sobre todo. Una ventaja. Que era lo que yo quería decir. Y. Por desgracia. Por desgracia. Los tontos estos. Pues me van a cabrear. Porque además Portugal tiene. Como veis. Un galeón. Tiene. Tiene buena armada. Inglaterra está aquí. Me cago en todo. Y también tiene buena armada. Así que deberíamos empezar también a. A pillar alguna que otra. Algún galeón que otro. Yo creo. Dos galeones. No sé si serían suficientes. Por otra parte. Aquí en la costa de Marfil. Ya tenemos. Parece que estos tíos. Ah no. No siguen ahí. Digo. Ostras. Parece que se han largado o algo. Vale. Ahora tenemos dos galeones. Y el indiamán. Así que. Veo. Muy complicado. Por cierto. De 680. Pasamos a. 1700. Si señor. Bueno. Decir que ya veo muy complicado. Que esto. Que provincias unidas nos ataque. Es más. Quizás. Deberíamos nosotros. Atacarles. Y pillar. Y pillar su. Su que. Es que no entiendo. No tienen. No tienen. O sea. No deberían poder. Comerciar. ¿No? No deberían poder comerciar. Eso es un poco injusto. ¿Cuál es la orden? Porque yo con este tío. Por ejemplo. No puedo. No puedo. O si puedo. En marcha. Capitán. Capitán. Sí. Capitán. No. ¿Lo veis? No puedo. No puedo comerciar. Gente. Es más. Aquí tenemos 1770. 1770. Y con. Y ahora tenemos. Eso. 1770. O sea. No lo entiendo. Gente. Porque esto. ¿Lo ves? Eso es trampa. Eso es trampa. Tío. Tienen. Navillos. Que no son de comercio. Y aún así. Están. Obteniendo un dinero. Tío. Es injusto. Es injusto. En fin. En el próximo turno. Nos vendrán más unidades. De flota. Así que genial. Y por aquí esto. Fijaros. ¿Cómo va? Disturbios. Uno ya. Esto cada vez mejor. Ok. Y esto. También en parte. Fijaos que ganamos 700. Y aquí. Perdón. Y aquí. Ganamos 300. Todo por igual. De momento. También es verdad que hemos bajado los impuestos. Igual ellos lo tenían altos. Y por eso ganaban mil y pico. Por otra parte. Aquí. ¿Qué se están haciendo? Les queda un turno todavía. Por lo tanto. Podemos seguir reclutando alguna unidad más. En este caso. Voy a reclutarla. Y vamos a empezar a ir a por 13 colonias. Gente. Vamos a empezar a ir a por 13 colonias. Por eso. Pillo esta infantería de línea. Que es muy buena. Y aquí. En Terra Nova. Creo que ya es la hora. De moverse. Moverse o morir. Podemos abandonar el sitio. Y siguen estando en positivo. Por lo cual. Es bien. Vamos a cancelar el movimiento. Vamos a irnos hasta aquí. Y en dos turnos. Ya. Bueno. Todavía quedan muchísimos turnos. Como veis. Sobre todo. Porque el señor este. Es muy lento. Y la caballería. Podría ir más rápido. ¿No? Nah. Pero es prácticamente lo mismo. Eh. Por otra parte. Podría haber pillado yo una flota. Que soy tonto. Podemos hacer eso. Voy a pillar una flota. Gente. En un turno. Voy a tener aquí una flota. ¿No? Pues. Eso voy a hacer. Por cierto. Ganancias. 880. Muy poquito. Pero también es verdad. Que eso es debido. Al comercio. Que ganamos. Unos 4000. Gracias. En parte. A las pieles. Pero sobre todo. Al tema del marfil. Si rompemos ahora. El comercio. Con Portugal. Podríamos tener. Grandes. Problemas. No tendríamos. Muchos problemas. Seiscientos cincuenta. Así que. Sí. Podríamos. Ir ya por Portugal. De hecho. Lo vamos a jugar ya. Lo único que tenemos que hacer. Es que huyan. Sí señor. Hola. Les espera en la muerte. A ver si tenemos un poquito de suerte. Por favor. Éxito en el asesinar. No me lo esperaba para nada. De verdad. Estamos teniendo mucha suerte. Tu agente ha cumplido la misión de asesinar a un agente de otro país. Estará listo para recibir nuevas órdenes en el próximo turno. Eres el crack. El crack amigo. El crack. Sí señor. Pues. Ahora. Vamos a hacer una cosa. Y vamos a atacar. No vamos a atacar a estos. Sino que vamos a atacar a estos. No voy a. A pedir ayuda de nadie. Y se une Inglaterra. Me lo imaginaba. Vale. Creo que no voy a poder. No voy a poder atacarlos. Así que nada. Obviamente no van a huir. Vamos a jugarlo. Son unas cuantas unidades. Son bastantes de hecho. Y tenemos que jugarlo con cabeza. Así que ahora. Ahora nos relajamos un poquito. Por otra parte. Por aquí. Pues esto está más que ganado. Lo ve. Le damos a rendición. Y aceptan. Que os lo quería enseñar. Y esto pues habría que repararlo. Lo vamos a reparar. Y vamos a quitar los impuestos. Para que esto. Este todo un poquito mejor. Perfecto. Bien. Espero que Marruecos ahora. No entable una guerra. Porque sería. Sería muy malo. Por otra parte. Aquí ahora. Inglaterra. Que está en guerra con nosotros. Podemos. Hacer esto. Otro. Y creo que además. Portugal no llega. No llegas aquí. Así que. Estupendo. Inglaterra tampoco. De todas formas. Podemos hacer dos cosas. Y es. Esperar turno. Para que sean ellos. Los que nos ataquen. Que voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Porque. Veo que Portugal. No puede. Lol. Sí que puede. Sí que puede. Oficial en cubierta. O sea. Tienen más alcance que yo. No deberían llegar. Por muy poquito. No deberían llegar. Espero haberlo hecho bien. Por otra parte. Aquí estaba con el reclutamiento. De este galeón. Que son 1500. Son 1500. Por aquí quedan dos turnos. Y esto. Un turno. Exacto. Y por aquí. Cómo va todo. Vale. Aquí va todo muy bien. Vamos a ir ahora. A por. En Venecia. Uff. Vamos a ello. Gente. Vamos a ello. Vamos a sacar aquí. Un huevo de ejército. Vamos a mantener. Algunas. Unidades. Esto está en dos positivo. Esto está. En ocho. Bajando a siete. Así que guay. Podemos llevarnos alguna unidad más. Perfectamente. Y otra más. Ya no. No me la quiero jugar tanto. Y por otra parte. Podemos ir. Como digo. A por estos. Que ya no están construyendo nada. Lo han construido todo para mí. Y madre mía. Estoy tenso. Gente. Estoy muy tenso. Creo que lo mejor va a ser también. Ya que tienen. Cañones. Bastante de eso. De. De hecho. Perdón. Pues lo que voy a intentar. A ver. Rendición no van a rendirse. De momento. Así que voy a continuar. Asedio. Esto es un bug. Si le doy ahora. A reclamar rendición. Si no aceptan. Luego. En el siguiente turno. La podrían aceptar. Pero no la aceptan. Porque se buguean. Así que. Vamos a continuar. Asedio. Vamos a dejar que ellos sean. Los que nos ataquen. Total. Son cinco turnos. Hasta la rendición. Y. De momento. Me cago en todo. Creo que vamos. Muy pero que muy bien. Vamos ganando ahí mil. Buah. Estoy. Estoy tensito amigos. Estoy tensito. Estoy bastante tensito gente. Tenemos aquí unas batallitas. Que van a ser muy guapas. Muy muy guapas. Y estoy muy nervioso. Estoy un poquito nervioso. Vale. Esto sigue aumentando un 20%. Genial. Me interesa sobre todo. Este de aquí. Que nos proporciona un poquito más de economía. Y pronto quizás podremos subir un poquito los impuestos. Ya veremos. De momento. Aquí también estamos con el reclutamiento. Y las ganancias van a ser mínimas. Como veis. De 572. Pero en el siguiente turno. Espero. Que. Podamos. Que en el siguiente turno. Podamos. Conquistar. Tanto Portugal. Como Venecia. Automáticamente. De hecho. Más que nada. Porque. Ahora mismo. Supongo que. Irán. A la guerra. Que pesados. Tío. Los Inuit. Los Inuit. Son los del norte. Gente. Así que en ese sentido. Marruecos. No me toquen los huevos. Pues. Tenemos un gran problema aquí. Gente. No me lo esperaba. Para nada. No voy a pedir ayuda a nadie. Pero. No me lo esperaba. Tío. El. No. No jorobes. Tronco. No jorobes. El comercio es súper importante. Se nos va a ir la moral. De todas las. No. Tío. No. Vamos a atacar. Obviamente. Vamos a atacar. Esto se puede hacer automáticamente. Para no perder mucho tiempo. Ya que tiene unidades muy malas. Y una. Medianamente buena. Pero. Nosotros somos mejores. A ver. Vamos a probar. Victoria. Genial. Fijaos. Dinero. Mil y pico. Pues. Aunque sea un buque insignia de quinta y que es interesante y todo el rollo. No lo voy a pillar. Necesito el dinero ahora mismo. Porque no quiero que se nos ponga la economía en negativo. Así que nos quedamos con el dinero. Hemos tenido suerte. Bueno. Suerte entre comillas. Porque. Prefiero que Marruecos no nos atacara. Pero bueno. Tratado de paz. Este es tontísimo. A ver amigo. No me toquen los jueves. ¿Vale? O sea. Si voy a ir a por ti ahora. Es tonto. Este tío es tonto. Además quiere cerdeña. Tío. ¿Cómo conoces? ¿Cómo conoces que tengo cerdeña? Crack. ¿Cómo? Bueno. Guardo party duty. Y ahora tenemos aquí un combate muy chulo. Regimiento montado. De caballería. Hay que ir a por el primero. Pero no tienen tampoco más caballería. Lo cual es bueno. Porque nosotros tenemos un montón. Y podemos flanquearles. Cuidado con esta unidad. Que es un poco decente. Y cuidado también con estos irregulares. Que como veis tienen buena precisión. Y sobre todo un gran alcance. Así que importante eso. Por otra parte. Yo creo que deberíamos reventarles. Y ir a por esos migueletes. Muy bien. Muy bien. Pues nada. Este cañón no le va a servir de nada. Porque es artillería fija. Y nosotros no nos vamos a ir atrás. Vamos a aprovechar los dos cañones que tenemos. Vamos a colocarlos un poco separado. Para hacer el mayor. La mayor sangría. Por decirlo de algún modo. Hagamos el mal. Para causar el bien. Romanos 3. 2.8 Muy bien. Como digo. Vamos a irnos para atrás. Ahí está. Sí señor. Podríamos irnos a esta zona. No me gusta. Esta zona que hemos salido. No está nada mal. Así que. Bueno. Podríamos irnos. Por aquí. Pero hay un poquito de. De ángulo muerto. Vale. Por aquí creo que estamos mejor. Me parece. Se supone. Que no deberíamos. Tener problemas. Para. Vale. Yo creo que así está bien. No deberíamos tener problemas. Para reventar. A los. Contrarios. Por cierto. Ahí está Portugal. Y ahora. Vamos a pillar. Todas estas. Unidades. Vamos a colocarlas. Por aquí. Agrupamos. El general. Se va a estar. Muy quietecito. No lo debemos perder. Ni loco. Las otras. Por aquí. Este también por aquí. Y este también por aquí. Yo que sé. Y ya estaría todo. Uff. Ya está. Está oscuro. Podría llover. En nada. Gente. Podría llover. En nada. Está nubladete. Y fijaros que aquí tenemos una especie de zona Por la cual incomunica Pero bueno me da igual Se supone que tiene cañones Aquí están Obviamente sus cañones no llegan Los nuestros tampoco Vale pues vamos a esperar Vamos a darle un poquito de velocity Y estos tíos deberían cansarse De quedarse ahí Y enviarlos a la lucha ¿Lo veis? Perfecto Porque al ser artillería fija Pues no pueden mover los cañones Muy bien Por otra parte aquí tenemos al general Vamos a irnos con toda esta caballería Por aquí Y me da igual que los revienta a correr Me da exactamente igual Vale pues de momento A continuar Vale este es regimiento De artillería Y de momento vamos avanzando Poquito a poco Oh Y estos tíos Irregulares Vale ojo cuidado con esos irregulares Que nos pueden disparar Es más Creo que ya nos están apuntando Exacto Me cago en todo Vaya masacre Nos han matado 10 unidades Me cago en todo lo que hable tío Mi objetivo como digo es ir a por su general Matarlo en cuanto antes Y ahí bueno ya estamos haciendo daño Estas unidades son muy malas Son todos Ciudadanos armados Así que Deberíamos cargarnoslo fácilmente Pero lo importante Como digo No por favor corre Vamos a por ello ya Y a por ello ya Uff Vale deja de disparar ahí Mejor no dispares ahí Crack Venga corre Por dios Hay veces que se queda como pillado Esta unidad quizá la perdemos Pero bueno No pasa nada Vamos a dejar de disparar Vamos a poner esto por aquí Y a por el general como hay que ir Gente hay que ir a por el general General muerto Estupendo Y ahora ya A por estos Genial Aquí tenemos Una guerrilla Que importante también Es que no nos comamos Que no nos comamos Sus Sus balas Aquí deberíamos empezar A disparar Pero ya Vale por aquí Estamos ganando esto Perfectamente Vamos a enviar Alguna unidad Para acá Otra unidad Bueno esta que se queda aquí mejor Esta que se vaya para acá Y las otras dos A por esto simplemente Muy bien Muy bien Por aquí De momento Estoy nerviosete gente Estoy un poquito nerviosete Estas Brigada irlandesa Tenemos que ir ya A por ellos A saco paco gente A saco paco Madre mía Que destrozo Por cierto Hablando de destrozo Y demás Vamos a hacer esto Y a por ellos Que vamos Que aquí Estoy cometiendo Un gran fallo Un gran fallo Gente Vamos a cargar Porque va a ser lo mejor Y con esta unidad También Venga Disparamos ahí Cargamos Cargamos Bueno Cargamos a estos Y cargamos por aquí Cargamos también Por aquí Y estos Que se vayan ya Para acá Gente Vale Por aquí Vamos muy bien Disparamos Seguimos disparando Nos movemos Y por aquí Esto como va Porque no quiero pillar No quiero pillar Para nada Así que Venga Vamos a irnos Para atrás Estas unidades Se van a ir Por aquí Y estas Otras Van a ir A por estos Ya Vamos compañeros Bueno una buena carga Esto nos vamos a disparar Al final Y genial Esos huyen Y por aquí Como vamos El general Bien podría hacer algo Aquí están ya Huyendo Si señora Por esos Migueletes Y nosotros A por ellos Y a por ellos Vámonos Bueno Como veis Ganamos De sobro Muy bien Y muy bien A por ellos Que vamos Y a por ellos Que vamos Ciudadanos Vale Simple ciudadanos Así que guay Como veis Ya están huyendo Prácticamente todos Aquí también Hemos ganado ya Y genial Nos podemos ir Para atrás Y estos Se pueden ir A por estos Otros Genial Nos quedamos por aquí No disparamos Importante eso Estupendo Y aquí vamos A parar ya De disparar Porque como veis Nos estamos Haciendo muchísimo Muchísimo daño Pero que muchísimo daño Vamos a avanzar Por aquí Vale Ahí continuamos Un poquitín Pero vemos Que no es suficiente Así que venga A disparar también Y estos A dejar de disparar O a disparar A otra zona Por ejemplo Aquí Eso ya es otra cosa Mientras tanto Esta unidad También podría ir A por estos A disparar De esta forma Y estos Que se quiten Un poquito Del alcance Gente Vale Brigada Brigada Irlandesa Estos se van a ir Para acá Estos también Corre 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 Y vosotros Ya podéis Atacar aquí Mientras que vosotros Os ponéis así Y atacáis Venga Venga Va 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 Vamos 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 Muy bien Por aquí va todo bien Todo va genial Y de momento Guay Si señor Uff Uff Estoy nervioso Y estoy jugando Un poquito Mal y todo Pero bueno Esta carga Va a ser Demencial Ahí está Por la Toda guardia Y que huyen Nuestra caballería Está sufriendo Por cierto Es caballería Que caballería es Nuestro general Está por aquí Sin hacer nada Así que Por qué no Que empiece A ir para acá Y a reventar Estas unidades Que dejen de disparar Ya Y las otras Lord Las otras Que están por aquí Vale Que no los veía Me ha asustado Puede que empiecen A dejar de disparar También Ok Guay Unidades Por Estos Estas unidades De momento Me dan igual Y aquí Estos Bien 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 Genial Es hora Por estos Migueletes Y estas unidades Que continúen Por aquí Mientras tanto Aquí de momento Me voy a dejar Un poco Y aquí Estamos sufriendo Contra Estos ciudadanos Armados Vale Ahora ya Si que si Podemos atacarles Y seguimos Con la brigada Irlandesa Que es más Importante Aquí A estos Los vamos a Obviar Y vamos a ir A por A por esta brigada Irlandesa Tampoco es Necesario Armados Hay 47 Por aquí Venga pues Para acá que van Genial Y por aquí Esa carguita Ahí está Si señor Bueno 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 Vámonos Ahí está No 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 Tras Tras Bueno Oyen 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 Genial Vamos a llevar A nuestro General Esto como van Bueno Que siga Atacándoles Aquí hemos ganado Ya a estos Ciudadanos Armados Y como veis Victoria Pero lo importante Ahora Es reventarlos A todos Y esto Como no tiene ya Mucho más Que añadir Lo que voy a hacer Es hacer Un cortecito Para que Bueno Pues no No perdamos Tiempo Gente de vídeo Y bueno Pues ya estaría Podemos salir De la batalla Victoria Ajustada Si señor Hagamos el mal Para causar el bien De nuevo Otra vez Victoria 1601 De pérdidas O sea Les quedan 200 Y la mayoría Van a ser Ciudadanos Armados Por lo cual Luego vamos a poder Entrar en el siguiente Turno Sin problemas Muy bien Muy bien Vemos aquí también Las estadísticas Por ejemplo De los medios Cañones 96 Y Y 160 No están Nada mal Unos 250 En total Así que Guay Como veis A este lo hemos eliminado Completamente Y estos otros Pues los hemos reducido A saco paco Por otra parte Portugal Quiere Quiere pelea Y no sé Si la va a tener Yo creo que Huiré Gente Yo creo que Huiré Porque En el siguiente Turno Los voy a eliminar Por completo Así que Creo que es lo mejor Y lo más sano Por otra parte Se supone Que no deberían Llegar Se supone Pero Parece que Se han llegado Tienen un galeón Tenemos nosotros Un galeón Y un buque insignia Deberíamos ganar Pero Prefiero Huir Retirarme Y no tener Ningún problema Espero que Eso sea Suficiente Mierda Mierda No sé Es que estaba pensando Igual Igual vienen los de Bavaria De estos de mierda Pues sí Han venido Plan de estudio militar Fijaros Que Venecia No me han atacado Creía que me iban a atacar Qué pena gente Bueno pena entre comillas Porque esto Está muy bien Y podríamos ya Sacar a más Peña De aquí Por ejemplo A uno Genial Y enviarlo Para acá Y esto A ver Deberíamos ganar No deberíamos Lo que pasa Que tienen mucho Mucho proyectil Así que sí Vamos a seguir Dejándolos Tal cual Y vamos a pillar Bueno no vamos a pillar Nada porque No tengo dinero Así que Es lo que hay Pero 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 Espero que esto cambie Estos 1700 De menos Cambien Muy pronto Primero Destruyendo Portugal Voy a guardarlo Por si acaso Vale Y ahora Autoresolvemos Y victoria Perdemos 47 Y Portugal Facción Destruida Por lo que Por lo que Como veis El navío O la armada Que tenía aquí Portugal Y creo que tenía otra Por aquí Pues acaban de desaparecer Ya que Ya que gente Nos hemos cargado La facción Por otra parte Fijaos que De comercio Ganamos 600 Solo 600 Porque Pillamos cositas Con Francia Por carreteras Pero ahora Al cargarnos A estos tontos Que sois tontos Pues ahora Veréis que los ingresos Son mayores 2200 Si señor Así que en el próximo turno Ya tendremos Y volveremos a tener dinero Dinero El cual Pues sería Interesante Por cierto Ahora Estudiar Una nueva tecnología Que sería Esta Utilitarismo Será útil O no Muy bien Tenemos Ébora Si Otra universidad O más bien Escuela Que habrá que mejorar Otra Facultad Así que Bueno De momento Podemos aprovecharla Para hacer Algunas cosillas Como por ejemplo El que Ahora mismo Lo que más me interesa Es el utilitarismo En 7 turnillos Venga Pues vamos a ello Y con Ébora Vamos a pillar El que Podríamos Estos son 4 turnos Y con Ébora Son 8 Madre mía Pues esto Prefiero que espere A que haya una mejora Sin ningún problema Así que Vamos a realizar Por ejemplo Esto de aquí Si Vamos a realizar Eso de ahí Mientras van mejorando Que además Queda un turno Exacto Un turnito Perfecto Un turnito Genial Todo esto Hay que mejorarlo Obviamente Esto sería algo prioritario Porque nos da felicidad Y ahora mismo Portugal Necesita Mucha felicidad Podríamos bajar Los impuestos Un poco Y no estaría mal De hecho Lo que pasa Que no sé No sé si serían 1300 Vamos a ver ¿Veis? Bueno Ahora mismo Estamos negativos Bastante ¿No? Vale Si bajamos un poquito Los impuestos Aquí de los nobles Estaría todo Bastante mejor Pero obviamente Dejaríamos de ganar Unos 700 Y por otra parte Si bajamos todavía más Esto Dejaríamos de ganar Otros 700 O sea 1400 Lo cual Lo cual No es bueno De todas formas Esto está en cero Así que No habría problemas De momento No No habría problemas De momento Y esto Si que tendríamos problemas Podríamos bajar Y quitar Estos impuestos Que son 1000 De momento Porque además Tampoco es que Este generando Ahora mismo A ver A ver Esto porque Está ahora mismo En cero Se ha quedado Bugueado O algo Ah no Perdón Que no estoy En Portugal Vale Vale Si Está generando Unos 1300 1300 Que no es el dinero Máximo Porque tenemos Que mejorar Estos edificios Así que De momento Voy a dejarlos Así Ganando Un poquito Menos Bastante Menos De hecho Bastante Menos De hecho Pero Que va a ser Necesario Por otra parte Como digo Esto hay que mejorarlo Esto también Porque da Más 3 A la represión Y eso está Guay Esto da Más 2 Y más 2 Yo creo Que es mejor La represión El problema Es que No tengo Dinero Para ello Así que Voy a hacer Unos Unas relaciones Diplomacia Diplomáticas Perdón Para Intentar Conseguir Un poquito De dinero A cambio De tecnología Así que Ahí yo voy Vale Pues He acordado Comercio También Con 2 Naciones Más Lo cual Está genial Y me han dado También un poquito De dinero Tenemos Opera Para mejorarlo Y repararlo Lo cual Nos va a dar Más 2 Y más 2 Y aquí Esto nos va a dar Más 3 Y más 3 Porque es el más 3 En ambos Tanto a la nobleza Como a la clase Inferior Así que Inferior La clase baja Como queráis llamarlo Muy bien Así que Esto lo mejoramos Esto ya lo mejoraremos En un futuro Y de momento Pues bastante bien Próximo turno Ganamos 2000 Fijaos los ingresos Comerciales Un abuso Y ahora que hemos También finalizado Turno Por cierto Aquí Uh Lala Aquí viene otra unidad Otra armada Estupendo Y fijaros Que de 1600 Y de 4370 Pasamos a De 1600 A 1900 Y de 4370 4370 4370 Eso pues Casi 300 Más Ok Yo creía que se Que se multiplicaba Un poquito Que era mucho más No un poquito O sea No la misma cantidad Que sube Porque creía Que claro Como cada imperio Cada nación Pues me iba a dar Un poquito más Pero bueno En fin La verdad que vamos Bastante bien 4000 y pico Es un montón De momento También es verdad Que tenemos Un huevo de pago De ejército Así que tenemos Que disminuir Esos pagos De ejército Hablando de ejército Tenemos uno Por aquí En el cual Ya se puede Ir a por esto No 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 Uf 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 Casi casi La dio Gente ¿Por qué? Porque como dije Podíamos Irnos En En barco Hacia allí Que sería mucho más rápido Y tardaríamos Eso Muy pocos turnos A punto la lío Gente A punto la lío Así que de momento Guay De momento Muy pero que muy bien Espero que no venga Ningún Inuit Vale Vamos a hablar Un momentito Con los Con las naciones Inuit A ver Que es lo que tiene Regiones No tiene ninguna Se supone Vale En Europa Claro Pablo Y en América Tampoco Solamente tienen Una Vale 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 Pues esto está Ganado Se supone Esto está ganado Le quitamos La cosa esta Y los exterminaríamos Y además Ahora vamos a aprovechar Que no hay nadie Aquí Se supone Ok Muy poca peña Porque estos tíos Se supone que vienen A por Terranova Así que genial 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 Por otra parte Esto ya han pillado El tema de Han pillado un general Con dinerito Y han pillado ya El consejo de El consejo de ancianos Lo cual genera dinero Y tal Mira Eso está bien Y podríamos ir ya A por ellos Así que Venga A por ellos que vamos Declaramos la guerra Yes Eh No voy a pedir ayuda ¿En serio? Genova es su aliado Pues ok Ahora me entero En fin Tenemos unidades muy buenas Así que Simplemente esperaremos A que ellos nos ataquen O incluso Me la voy a jugar Un poquito Y lo voy a hacer Automáticamente Lo cual Bueno Pierdo 116 Pero está bien Así que Nada Esto nos da Un poquito de dinero Se supone que aquí Ahora conseguiríamos 18 Es muy poco Sigue siendo muy poco Pero venga Vamos a mejorarlo Y por aquí ¿Cómo vamos? Por cierto En cuanto a Disturbios religiosos 1 Y aquí Disturbios religiosos 1 Y todavía no baja Seguimos aumentando El catolicismo Debería Calmarse todo Un Prontito Vale Hablando de prontito Prontito también Deberíamos ir A por Las 13 Colonias estas Que de momento Estamos en paz Así que Guay Pero Se supone que esto Nos debería dar Ya un poquito Más de dinero Que Georgia Y por supuesto Estas zonas Como Pensilvania O Nueva Inglaterra Nos debería Ocasionar Bastante más Ingresos Así pues Vamos a Finalizar turno Vamos a finalizar Turno Y lo dejaremos Justamente En la lucha Contra Venecia Porque seguramente Ahora nos atacarán O eso Espero Por otra parte También espero Que estos No nos ataquen De un momento A otro Porque tampoco Tenemos muchas Guarniciones Aquí Por cierto Lo gris Que no lo he explicado Lo gris Son unidades De ciudadanos En este caso Aquí hay dos ciudadanos Y aquí Hay como veis Dos Cuatro Ocho No habría Ocho de ciudadanos Aquí de momento Hay dos Pero cuando esto Se haga Pues habrá más Se supone Creo yo Así pues Creo que ya estaría Por cierto Se me ha olvidado Pero tendría que Intercambiar alguna Tecnología Como por ejemplo Esta de aquí El contrato social Es sumamente Valioso Pero me parece Que Austria Pues como que No lo suelta Fijaos No lo suelta Así que Es un problema En fin Ya lo haremos Ya lo conseguiremos De momento Podemos finalizar Turno Y recordad Que podemos vender Todavía Cerdeña Aunque de momento Vamos a tener Una ganancia De 2500 Y no tengo problema A no ser que Nos bloqueen el puerto Cosa que Dudo La verdad Y aquí Podemos Ya de paso Sabotear un poquito A Inglaterra Y también ganar Un poco de dinero No son los 1400 Que ponen Pero algo es algo Creo que Es que no lo sé No lo sé con seguridad Creo que podemos ganar Un poquito de dinero En fin Ahora espero Que Venecia Me ataque Les queda 4 turnos Cuando finalice Este turno Les quedará 3 turnos Para atacarme Y en el siguiente turno Podría incluso yo Reclutar un poquito Más de unidades Me cago en todo Me cago en todo Vale 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 No ha tomado la curva Eso que significa Espero que estemos ganando dinero El mismo dinero Estado de verbería Paz Vale Vale Así no me tengo que preocupar De ellos Tecnología militar Formación en cuadro Ya lo tenemos Genial Tratado de paz Firmado Con los estados De verbería Y trabajadores En huelga En Portugal Que de momento No hacen Nada No hacen mucho Y aquí Bueno pues Eso Nos han probado Eso En fin Estamos ganando 700 ¿Por qué? Porque me imagino Exacto Que nos han quitado Estas Estos ingresos Tío Que coraje Que maldito Coraje Me da Vamos a pillar A estas Unidades Por ejemplo Bueno lo suyo Es que pille Estas Que son 14 Ahí está Y las llevo para acá Y que me dejen Estos tíos En paz Esto Vamos a Repararlo Y aquí Ya va esto Un poquito mejor Debería ir Aunque no lo parece Pero si Fijaos Si que Si que va mejor Así que Podemos bajar Los ingresos Un poquito Y sacar Unidades De aquí Vale esto Ya lo podemos Reparar Como veis No ha habido Ninguna mejor En cuanto a ciudadanos Y ya está No hay mucho más Que añadir Yo quiero A ver como os lo digo Este tío Espero que se vaya En el próximo turno Porque este tío Es chungo O sea Tal cual Ese tío Es chungo Amigos Ese tío Es chungo Por otra parte Esto ahora está muy negativo Pero como digo Si cambiamos un poquito Los impuestos Estamos ganando 1.000 Y bajamos La política De 2.000 De 2.000 Pasamos A 1.300 O sea Son como 700 menos Pero creo que merecería La pena Creo que merecería La pena Creo Aún así Esto sigue Esto sigue Estando negativo Y tampoco Me mola Vamos a Llevar Alguna unidad Por ejemplo Tampoco Tengo aquí Muy buenas Unidades Aparecen Voy a tener que vender Cerdeña Gente Para crearme O para Reclutar unidades potentes Bueno Lo pensaré Para el próximo capítulo A ver que hago Y nada Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós